¿Sabes qué? Hay una mujer que vive con su familia en un albergue y asegura que fue discriminada por sus creencias religiosas después de que un empleado le votara su eleguá. Parece que el eleguá, que es un santo que casi siempre es representado como un niño que abre los caminos en las religiones afro-cubanas, pues lo que yo creo que está diciendo es que se lo tiró contra el piso. De todas maneras, Diana Montaño conversó con la familia y nos va a decir exactamente qué pasó con el eleguá. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La historia que les voy a presentar a continuación seguramente les va a tocar el corazón. Y es que cuando se ha perdido todo lo material, lo único que nos queda muchas veces es la fe. Si esta también se pierde, la vida puede resultar aún más dura. Perdí mi casa, perdí mi mueble, perdí mi carro, lo perdí todo. Caí en un shelter de homeless. También perdí mi santo. Desde hace más de dos meses, Yuleidis Mejía, su esposo y sus cinco hijos viven en un albergue. El drama de esta mujer se intensificó cuando una empleada del lugar le tiró su santo, su eleguá. Jamás nunca nadie me dijo que yo no podía tener mi eleguá ahí adentro. Vino un staff y lo levantó, lo pateó y lo echó en la basura. Nosotros al vernos botado ese eleguá, es como si hubiese cogido la virgencita de la caridad y lo hubiesen tirado a la basura. Alec Rosen, director del albergue donde viven, nos dijo. Tomamos esto muy en serio. Respetamos el derecho de todos los individuos a su privacidad, a su cultura y a su religión. Yo pienso que debo tener respeto hacia mi religión, porque tengo derechos. Ahí adentro nosotros somos homeless, pero no perros, por favor, me están tratando como si fuera una perra. Actualmente hay una investigación interna con recursos humanos sobre este incidente. Para la religión yoruba perder a un eleguá, a un santo de esta forma, significa un poco la pérdida de uno mismo. Claro que me siento discriminada, porque esta es mi religión, yo la defiendo a toda costa, porque es mi religión, mi raíz, es mi fe. Bueno, ustedes lo escucharon de boca del director de este albergue. La investigación continuará. Soy Diana Montaño, América Noticias.